que tú fue arruinado que la día o leer a todos los que andaban ahí y todo y así va hasta a mí que no me da más cualquier cosa ya viera entonces le dije yo ahora en el rancho alegre rancho alegre no lo recomendaba para nada bien de los mejores me voy yo yo sé quién es el dueño de un chaparrito enano un señor ya viejito como de unos 50 años llegó donde él iba con el plato con la pavosada de esa podrida arruinada chuca y llegó donde el señor bueno llegó ahí va y le digo al mesero mire esto salió mal y entonces vaya me dice por ahí pongan la media vamos a ver y entonces de repente vi que estaba el viejito ahí verdad entonces como yo sé que el dueño me voy para donde él y le digo mire este platillo no salió ya arruinada la pieza vaya ha podido ya mal 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 que mal y entonces me dice vaya me dice ya hay con ellos entiéndase con ellos me dice el dueño el dueño del restaurante me dice ahí con el dueño ahí me digo ahí con ellos me dice a mí no me importa eso y entonces le digo yo que como que con ellos le digo si usted el encargado acá y me dice no me dice que nosotros no tenemos nada que ver me dijo ahí los proveedores son los que nos traen las cosas así me dice y eso no es la respuesta dijo un dueño de un restaurante cómo te va a decir eso entonces no sé por qué no dije nada solo lo dije yo y me fui a sentar y después llegó el mesero bailar el mesero que no estaba atendiendo y le dije ya le comentaron del plato que no salió así ya sale así me dije me dijo pero no se preocupe no se lo vamos a cobrar y le dije yo como que no me preocupo que no una cara sería pecado si me lo cobran aún así le digo y entonces me dice es que miren yo solo soy un empleado de acá si le dije yo sé pero fui a hablar con el dueño y el dueño me dijo esto y me dijo es que ese señor me dijo así es me dijo pesado para contestar a la gente medio rancho alegre en el abogatepeque en el número uno y número dos que lo mismo también y le dije yo mira le dije yo si yo fuera otra persona yo voy los denuncios al ministerio de salud o si no al consumo al derecho del consumidor le dio y cree usted que van a venir ellos y le va a dar la respuesta a la misma del dueño le dije nada me dice que ese señor así es medio loco me dijo y así es pesado para contestar a los clientes no le miento cuando esta hipota fuimos a ver a caballar y me ha pasado lo mismo también con la maricada y me dijo y me dijo y me dije pobrecita la hipota que llega rico de mariscada y compremos la pavicha y paguemos la ley entre los dos también el día mire y esa vez voy donde el mesero y le doy le dice mire huele le dije yo huela y la huele no es que son normales es el olor de ella eso es lo normal de ella y digo yo y esta gente que onda va tienen un restaurante grande porque grande pues llega reconocido llega montón de gente a comer ahí se llena la comida es carísima también pero qué barbaridad que mal servicio mala atención como es de gratis verdad para creer que allá por allá por el aeropuerto en la paz y quiere que por el convenio de ella vamos a estar allá no ella dijo que iba a tomar día libre así como le quería tomar ojalá no sea nada lo que dijiste ella y si no quiere y si quiere el día libre y si quiere el día libre porque ya dijo que va a tomar 10 al rancho alegre así el platito que le dan de mariscada 18 dólares que andaba julio van andaba julio le digo lo que vas a pedir porque todas las veces mariscada 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 a saber y le digo yo ya viste de precios no me dice cuánto vale imagínese que pide ni siquiera ver los precios imagínense lo que yo he estado aprendiendo desde que mejor a ver cuando andamos todos ajá no de repente dejamos un poquito ajá de andar probando así como yo cuando andamos a guatemala cuando andamos a guatemala no 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 ahí estaba cogiendo ahi cuando andamos a guatemala cuando andamos a naranjos cuando andamos a guatemala naranjos y así probamos si 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 usted dice que antes salíamos nosotros aquí en salvador y que salíamos a comer a cualquier lugar y íbamos probando la comida y todo el restaurante que nos gustaba y llegábamos otra vez también cuando andamos a guatemala si ajá compramos para todos cabal y pues si al punto que allá abajo por aquí yendo por la libertad estamos medio restaurante no está ni bien reconocido ni nada pero hacen una marca de así el platón que le van a ir por 7 dólares pero platón y la mariscada recién hecha es que hay demasiada media parte con la jaiba chuca porque siempre saben la jaiba chuca siempre siempre como tienen mancha ahí mismo si van al lago busquen otro restaurante menos rancho alegre es que ahora es la respuesta del viejito men que barbaridad y siempre siempre pero la jaiba pero tampoco no había dado la respuesta al viejito así men como esta vez o sea la diferencia la diferencia que fue el mero dueño y otra vez habían sido los meseros para que no así y además que saben que el dueño va a contestar así entonces ellos dan el lujo considerar se hizo mal porque un dueño o algo así el encargado de tener al cliente contento en el momento me ha dicho mire está bien se lo vamos a cambiar y hay disculpe por el inconveniente así de por lo menos eso verdad en eeuu lo que hacen es que prácticamente tanto la cuenta gratis o sea todo lo que todo lo que está consumiendo y cuando sale así es que en eeuu si hay servicio al cliente viene cuando pasa algo así uno le dice al mesero por ejemplo llega el gerente o llega al dueño se llega a disculpar con todos los de la mesa y dice mi disculpa espero que no se que que esto no vuelva a suceder me voy a encargar de que de que esto no vuelva a pasar con los muchachos de la cocina y la cuenta es gratis que hace usted es lo que yo hago verdad que sí ya porque en california ve como son las leyes y yo llego con mi carita tengo que y les digo no disfruten si les salió un pelo y yo ahorita les repongo el pelo un pelo no moleste y más de una de las leyes jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja acuérdeme que al menos ahí aunque vayamos a otros peores porque digamos que el mal accesible accesible porque el parqueo la moto pero que todos tienen servicios de moto pero recuérdeme que ese no volvemos a ir porque no vamos a mejorar al faro aprobar esta otro que se llama el faro el otro que se llama así que viendo los baños y empiezan pequeños hacen bien rica la comida cuando ya están bien famos y toda la cosa le vale como quizás el pollo a un alambre pero aquí es de gratis y allá vamos pagando es la diferencia era el hambre que andaba ustedes pero 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 con suerte y también le sale cochino también a ustedes de la carne y la mariscada que hay siempre porque de la que se había pedido que siempre está arruinado yo me la comí porque en realidad y yo vale 10 dólares no que no me la hubiera comido toda agua estaba estaba aguada estaba una tilapia helada yo voy a poner un restaurante y yo iban a ir todos ustedes bien delicado eso y tener que tener una atención y un cuidado también con las comidas hija estoy diciendo que tenés que tener un gran cuidado con las comidas mira así si vos querés tener un buen servicio tenés que tener el control de las carnes y va a vender carne tiene que tener a una temperatura no la vas a congelar ni nada así por así tiene que tener cuando la cocina también tiene que cocinarse a una temperatura específica el carrito el carrito las dos amigas las dos amigas van a estar cuando vayamos a la comida el carrito de comida las dos amigas por eso como dos veces hiciste casi y de comida las dos hermanos ah qué lindo las de decir en el canal también que comparada pieza y en la noche nos ponemos a hacer pieza y hacíamos bueno ni a la emily bueno muchas tardes tenemos que ir a probar eso ahorita luego se van a cambiar creo que la comida nosotros nos necesitaron si todas ahora porque esa es la prueba y después vamos a ver con cuando vamos a quedar esa va a crearla cabal cabal sí que vamos a ver vamos a ver